Aventura de Saltren es un juego para 2 a 5 jugadores en el que los jugadores deberán completar una red ferroviaria alrededor de un mapa. En este caso es la edición Europa. En Aventura de Saltren, al principio del juego cada jugador se le repartirá un objetivo largo que marcará dos ciudades distintas, por ejemplo Lisboa-Tancic, y una cantidad de puntos, en este caso 20. Existen 6 objetivos largos. Adicionalmente a este objetivo largo al que los jugadores se le entrega darán 3 objetivos cortos, los cuales tendrán una dificultad más baja, por ejemplo 5 puntos, 7, y esto se debe a que son objetivos más cercanos. Por ejemplo, Londres-Berlin está fácilmente conectado. Una vez han repartido estas cartas, cada jugador deberá quedarse con al menos dos de estas, y las demás las descartará sin que nadie las vea. La secuencia del turno se divide en distintas tipos de acciones que se pueden hacer, pero solamente se puede hacer una acción al turno, con lo cual los turnos son muy rápidos. En un turno pueden robarse cartas de vagones y locomotodas, en este caso pueden robarse hasta dos cartas, y puede ser cartas boca arriba o cartas del mazo común. Si se robase una locomotora boca arriba no se podría robar una segunda carta, y esta debería ser la primera. Si se robase boca abajo nadie lo sabría, porque es secreto. Así que un jugador va robando cartas hasta que rellena su mano con las cartas que va a usar después. Otra acción posible es robar objetivos nuevos. En ese caso un jugador coge tres objetivos, elige al menos uno de ellos, y los pone en su mano de objetivos. Hay que tener cuidado porque los objetivos que no se consiguen restan puntos. Los objetivos que se han descartado irán debajo del montón. Otra cosa que se puede hacer es canjear cartas de la mano del mismo color por trenes para poner en las vías. Cada vía tiene distintos colores, y cada jugador usará sus trenes para rellenar las vías que desee. Por ejemplo, este jugador va a gastar tres cartas naranjas que se van a ir al descarte, y va a poner tres vagones en una vía de tres colores naranjas o de tres colores comodín. Tenemos naranja, pero también podría poner en una vía de longitud 3 que fuese gris. Podría ponerlos aquí, que son naranjas, o en estas vías dobles. Estas vías dobles tienen dos caminos que comunican las mismas ciudades. Entonces, el jugador pondría sus trenes, y, atendiendo la tabla de puntos, reclamaría sus puntos. En este juego, a medida que se hacen trenes más largos, se obtienen más puntos que si se hiciesen la misma cantidad de trenes en tramos más pequeños. Con lo cual, por ejemplo, un tramo de 8 da 21 puntos, pero un tramo de 4 da 7, así que dos tramos de 4 darían solo 14. Sin embargo, hay que tener cuidado, porque es mejor reclamar rápidamente las vías que nos interesan para nuestros objetivos, más que obtener puntos así. Otra de las acciones que puede hacer un jugador en la edición europea es poner una estación. Para poner la primera estación, un jugador tiene que descartarse de una carta. Para poner la segunda, dos cartas del mismo color. Y la tercera, tres cartas del mismo color. Una estación se puede poner en cualquier ciudad que no haya estación. Al poner una estación, cuando queramos medir los objetivos que tenemos por cartas, podríamos poner esta estación encima de la vía que tenga algún jugador y usar esa vía como si fuese nuestra para los objetivos por cartas. Una de las particularidades de la versión europea son los ferries y los túneles. En el caso de ferries, debemos poner al menos tantas locomotodas como aparecen en el dibujo. Las locomotodas son muy útiles en el juego, porque funcionan como comodín. Por eso está prohibido que se robe una locomotoda y otra carta adicional cuando están boca arriba. En el caso de los túneles, debemos poner tantas cartas de su color como veamos. Adicionalmente, robaremos las tres primeras cartas y por cada carta del mismo color que hemos elegido usar, o locomotodas que son comodín, tendríamos que poner cartas adicionales. Si no lo conseguimos, las cartas que hemos gastado este turno para intentar poner el túnel se devolverán a nuestra mano, pero perderemos el turno. El juego terminará cuando al final de un turno a un jugador le queden solo dos locomotodas. En ese caso, cada jugador tendrá una ronda extra. Y terminará por el jugador, que le quedaban dos locomotodas. Con lo cual es posible que ese jugador termine jugándolas y cerrando la partida. Aparte de los objetivos privados, hay un objetivo común, que es hacer el camino más largo. Aquel que tenga el camino más largo sin incluir bucles, se llevará 10 puntos adicionales. En esta tarjeta nos ponen un ejemplo. Este sería un camino de un jugador y este sería el de otro. Por ejemplo, si estos trenes fuesen del mismo jugador, contaríamos así. Y no volveríamos a pasar por los mismos. Se cuenta el número de vagones en línea, que no se vuelven a cruzar, y el que tenga el trayecto más largo se lleva 10 puntos. En caso de empate, se lo llevan todos los que tienen el trayecto más largo. Una vez que ha terminado el juego, y contando los puntos que se han llevado los jugadores por poner vagones y reclamar líneas, que se irán poniendo alrededor del tabredo, donde hay unas puntuaciones, cada jugador irá reclamando sus objetivos. Enseñar a aquellos que hayan logrado y sumar a los puntos, y a aquellos que no, les restarán puntos. Con lo cual, es tan importante poner vías como cumplir sus objetivos. Pero es importante también hacer que los demás jugadores no sepan qué objetivos tienes, para que no los pisen. Cuando un jugador no gasta una estación, al final del juego contará 4 puntos por cada estación no gastada. Con lo cual, es tan importante ponerlas para poder robar líneas y usarlas, como mantenerlas para llevarse puntos. Un detalle, en el juego para 3 o menos jugadores, las vías dobles solamente podrían reclamarse una vez. Con lo cual, en este caso, al reclamar la vía naranja, nadie podrá reclamar la vía branca. En el juego normal, podrán compartirse. Uno podría tener la vía naranja y otro la branca. Y esta ha sido la explicación del juego Aventures al Tren edición Europa. Es un juego muy interesante, de 2 a 5 jugadores, muy rápido de jugar. Para pocos jugadores suele tardar media oda, para 5 jugadores puede ser una oda, incluso para jugadores no iniciados. Muy sencillo, unas reglas muy fáciles. Y es un juego tipo roomie, en el que tienes que hacer manos de cartas del mismo color y gastarlas a la vez, para hacer combinaciones y reclamar. También cabe destacar que en este juego, el editor incluye piezas de repuesto. Con lo cual, si se perdió algún vagón, vendrían piezas de sobra para incluir en nuestro set. Y esto ha sido todo. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta, añade favoritos o comparte. Si tienes una duda o sugerencia, deja un comentario. Suscríbete al canal si quieres ver más vídeos como este. Y te espero en la próxima. Hasta pronto.